Hola que tal, hoy te enseñaré a ganar dinero completando captcha Si, como no, hablo en serio, vete al demonio Básicamente son imágenes que tienes que seleccionar dependiendo de lo que te exijan Por ejemplo aquí son escaleras, debes escoger las escaleras y luego clicar en verificar También hay otro tipo de captcha de no soy un robot Y lo que haremos en este video será algo similar con la finalidad de tener un ingreso extra al final de hacer estas tareas El otro día me llamó la atención una miniatura en la pantalla principal de YouTube Donde decía que podías ganar dinero completando captcha Oye, oye despacio cerebrito Esto va a ser interesante Y completar captcha es algo muy fácil por lo que comencé a investigar para ver si podíamos generar ingreso extra Para ver si podíamos usarlo desde el móvil, desde el computador Y como en el canal de Sanforto subimos buenos videos, me animé para hacer este video Básicamente te voy a decir cuánto dinero se puede ganar completando captcha Qué tiempo nos estaríamos demorando y qué tareas hay que hacer Después de haber investigado un buen rato sentado aquí en el computador frente a la pantalla Y la página para ganar dinero completando captcha Bueno, supuestamente la más confiable es esta TuCaptcha Más adelante en el video vamos a ver qué tareas hay que hacer y cuánto está pagando Y si te interesa pues te dejo el link en la descripción para que te puedas registrar En la pantalla principal de TuCaptcha dice Empieza a ganar dinero sin invertir Muy bien Si hacemos scroll dice gane dinero escribiendo captcha Trabajando en dispositivos móviles No nos van a quitar comisiones cuando estemos retirando Vamos a poder retirar por medio de Wet Money, Perfect Money, ADV Cash, Bayer, Iron TV y en criptomonedas Les recomiendo que usen Binance chicos Voy a hacer un video de cómo creas una cuenta en Binance Para que cuando les presente estas páginas donde se puede ganar criptomonedas Tú puedas usar las páginas y puedas recibir tu dinero en criptomonedas Necesito uno de esos Es lo mismo, es como que estés usando Paypal Solo que con la pequeña diferencia que como vas a recibir criptomonedas Debes de hacer el cambio Y en Binance se puede hacer el cambio Pero vamos ya a empezar, ya quiero empezar a ganar dinero con estas páginas Vamos a ver si es que está pagando de verdad Cuánto se gana Vamos a registrarnos en este momento Si tú te animas pues también puedes hacerlo conmigo Vas a registrarte, puedes hacerlo con tu correo electrónico o con Facebook Esto es para empresas que quieren que pongan captcha en sus páginas, en su plataforma Y acá dice soy un trabajador Para nosotros, para los que queremos ganar dinero Ingresando texto de las imágenes y retirar mis ganancias a mi billetera en línea Correcto Este de acá es donde vamos a clicar Vamos a clicar aquí en Next Somos un trabajador para ganar dinero Y aquí ya estaría nuestra cuenta creada Oh my god, esto va a ser épico papus Ok chicos, estamos en modo entrenamiento Pulse en Play Vamos a mostrarle cómo se trabaja Bueno ahí te da como un entrenamiento que es lo que debes de hacer Para ver si es que estás capacitado para este trabajito, para esta plataforma Ah ya ok, cuando estén estas palabritas aquí Vamos a solo poner las palabras que estén acá, las grandes, las que resaltan Sonados los idiomas ¿Qué hacer? Es fácil, simplemente haga clic, no se puede resolver Ok No se puede resolver Has completado con éxito tu información Ahora puedes ir al gabinete a trabajar Clicas en comenzar de nuevo Aquí te va a salir cuántos cap chat has ingresado Y cuánto vas ganando por cada cap chat Recuerden que las mayúsculas cuando sea necesario Y así vamos a tener que ir avanzando, avanzando Hasta que completemos el mínimo de retiro O vamos a ver ya más adelante cómo es el pago Vamos a ver cómo es el pago Mientras vamos a completar unos cuantos cap chat mats Para poder hacer el retiro enseguida Mira, tienes una barrita de tiempo aquí Debes de clicar antes de que se termine esa barrita de tiempo Este es otro tipo de cap chat Donde dice solo la palabra Autobús Debes de identificar los autobús Hay otro en donde solo debes de clicar En una parte, en una imagen Solo debes de clicar Y la imagen solito identifica Si clicaste en el lugar correcto Obviamente luego de clicar Debes de poner en Enter A este tipo de cap chat Me refería, dice Clic en Churro En el paraguas Creo que es el algún Ah no, sí Uno, dos Y tres Ahí Y envías ¿No cachaste? Y este es otro tipo de cap chat Mira, como puedes ver Te da la imagen mirada Pero debes de ponerla en el lugar correcto Ahí está bien Ahí Después de estar sentado un buen rato Probando los cap chat Completándolas Para reunir un poco más de dinero Llegamos a los 0.06 centavos Podemos ver en nuestra billetera Que automáticamente se agrega Lo que hemos generado Y mientras iba llenando los cap chat Alrededor de 30-40 minutos Me dio curiosidad Por ver cuáles son los requisitos Para el retiro Cuáles son los métodos de pago Que hay que hacer Entonces me vine para acá Nos clicamos acá Donde está el monto Vamos a clicar aquí O también podemos clicar en Payout Como no somos gringos Vamos a clicar en traducir Traducir esta página Ojo que puedes transferir dinero De una cuenta a otra Hay otro mensaje importante Que dice que tengamos en cuenta Los pagos a Paypal Western Union Cuenta bancaria No están disponibles Y nunca estarán disponibles En caso de que desees Transferir los fondos a otra cuenta Vas a clicar aquí Pero como no quiero hacer eso Vamos a ver que tenemos que hacer Para retirar el money Vamos a clicar en cambiar monedero Y nos va a salir un pantallazo Como este Dice su cuenta No tiene una billetera vinculada Por lo que debemos ingresar los datos Para vincular nuestra cuenta Como puedes ver Dice que seleccione Una de las opciones a continuación En el formulario que aparece Ingrese los datos de la billetera Y haga clic en guardar Correcto Vamos a llenar Los datos necesarios Para poder hacer el retiro Aquí vas a tener que elegir Que método vas a usar Para retirar tu dinero Si es en Bitcoin Si es en USD Que sea en TRS20 En la red TRS20 Si es en Bitcoin Pues ahí vas viendo Mira si es en Bitcoin El mínimo de retiro Es de 10 dólares Si es en USD También mínimo Es de 10 dólares Y en Binance Tengo la dirección de pago Por ejemplo Debo de seleccionar la moneda USD o Bitcoin Y me va a dar la dirección La dirección va a ser TRS20 Aquí mismo te lo pone Así que no tienes como confundir Ingrese la dirección de su billetera USDT TRS20 Correcto Clicamos aquí en pegar la dirección Y le guardamos Ahorrar dice Pero en realidad es guardar El mínimo de retiro En alguna de estas opciones Es diferente Acá tenemos de 25 centavos De 1 dólar 50 centavos De 10 dólares En Bitcoin Acá también tienes que pegar La dirección de cobro Tenemos otro de 50 centavos Y otro de 50 centavos En WebMoney Supongamos que quieres retirar En Bitcoin Cash Que es desde 25 centavos Y no tienes la cuenta registrada Si tú quieres que te haga un video De crear la cuenta En Bitcoin Cash O en AirTN O en Payer O en Bitcoin O que se yo En WebMoney En cualquiera de estas De aquí Deja tu poderoso like Y si yo veo algunos likes Sabré que quieres Que te ayude a crear la cuenta De cualquiera de estos Métodos de retiro Simplemente deja tu poderoso like Y bueno Deja tu comentario también De cual de estas de aquí Quieres que te haga video Como ya estuve rellenando Captchap Y tengo una idea Más o menos De cuanto vamos a retirar Que tiempo nos vamos a demorar Bueno vamos a ver las estadísticas Según esta plataforma Nos vamos a Captchap A la página principal Correcto Luego vámonos A donde dice Donde dice Estadística Si Donde decía estadística Aquí dice que alrededor De una hora Pongamos Estadísticas Por hora Más o menos Es un cálculo De acuerdo a lo que Yo he trabajado En este corto tiempo Dice que alrededor De 12 centavos O alrededor de 23 centavos Estamos generando En la hora En realidad Completar los Captchap Es muy pero muy fácil Y rápido Más me demoraba En esperar Al siguiente Captchap Máximo entre De unos 5 a 10 segundos Me demoraba En rellenar un Captchap Y al esperar Como que demoraba Casi lo mismo Casi lo mismo Unos 15 segundos Por ahí Y eso es lo que hace Pasar tiempo No sé si Tal vez sea mi internet O tal vez sea mi dispositivo Puede que por eso Haya demorado En pasar al siguiente Captchap Recomendaciones Chicos Aquí les voy a dar Unas recomendaciones Que la plataforma Si paga Tú puedes estar aquí Trabajando Trabajando Rellenando Captchap Y si vas a recibir Un pago Lo que te recomiendo Es que no pierdas Los Captchap Ejemplo Pasa un Captchap Y viste que era Mayúscula Digamos una Z Pero te dio flojera De cambiarle A mayúscula Corregirle Y estaba en minúscula Y lo mandaste así Entonces ya pierdes Ese Captchap Y te vas a demorar Otros 15 segundos Hasta que aparezca El siguiente Captchap Aparte de que Si te equivocas Muchas veces Tu cuenta Se puede bañar Esa es otra Ten cuidado En no equivocarte Mucho Brother Otra recomendación Sería Ah bueno Es como Aparte de recomendación Es como un truco Es como una ayuda El truco De tu Captchap Bueno Por decirlo así Porque nos da aquí mismo La plataforma Nos da la opción Para que pongamos Programas Que nos ayudan A identificar Los Captchap Incluso Automáticamente Vamos a traducir Nuevamente Esta página Para que puedas ver De que nos dan Programas Ya sea En dispositivo Acá está Robot A ver Robot Rocaptchap Y en computadoras Windows De 64 bit Nos dan el programa De Captchap Bot Y acá también hay otro De Rocaptchap Bot X Descarga gratuita Estos son Aquí dice Solucionador automático Correcto Recaptchap Supongo que Estos programas Nos ayudan A resolver los Captchap En automático Entonces nosotros Solo estaríamos Como supervisando De que todo esté bien O simplemente Dejar trabajando A las extensiones Y a los programas Automáticamente Que sería lo mejor Pero si quieres Que te dé Más detalles Sobre estos programas Házmelo saber Aquí en la caja De comentarios Para hacerte un video Sobre los programas De esta página Para ganar dinero Completando Captcha Una de las desventajas De esta página De esta plataforma Es que no se puede Retirar dinero En Paypal Los métodos De retiro No está involucrado Paypal Pero te traigo La solución Bro Te traigo Un top 3 De aplicaciones Para ganar dinero En Paypal Y aplicaciones Que ya han sido Probadas por mi Y que te confirmo Que están pagando Actualmente Están pagando El top 3 De aplicaciones Tu simplemente Clica en la parte Derecha Tres aplicaciones Confiables Que son fácil De usar Y que están pagando Sin más que decirte Se despide Tu amigo Soundforta Y nos vemos En el próximo video Tres aplicaciones Tres aplicaciones Tres aplicaciones